hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a hacer otro unboxing de un producto que compré en massdrop ya se los voy a mostrar pero por mientras les puedo ir contando que se trata de un sistema para recuperar o iniciar el vehículo en caso de que la batería del vehículo se muera y no es necesario utilizar un cable y tener un auto o otro auto cerca para poder echar a andar el vehículo yo normalmente cuando ando pescando ando en lugares muy alejados con muy poca circulación de vehículo entonces esperar a que pase uno es complicado este sistema además tiene la ventaja de que bueno viene con un estuche que se compra aparte pero el mismo drop de massdrop aproveché de agregarlo como les venía como le estaba diciendo este sistema no sé si fijan viene bien empaquetado este sistema además como les venía diciendo permite cargar dispositivos a través de un puerto usb en una batería portátil no es muy grande incluye la batería está tres cuartos de carga y si le hago doble clic debería prenderla y ahí pueden ver que tiene para cargar dispositivos que tengan usb en una salida de 5 voltios amperes y también puedo cargarlo a través de un cable usb viene con un pequeño manual viene bien empaquetado y esta es la parte que hace la magia y lo separa de un banco de batería convencional porque en esta esquina tiene un lugar especial para hacer partir un auto que tenga la batería mala además trae un cargador de pared y el cable usb a micro usb para cargarlo el estuche como les decía se compra aparte pero así lo puedo tener ordenado en mi vehículo con todos los cables todos los accesorios etcétera bueno eso era lo que quería mostrarles más adelante voy a hacer un review cuando lo utilice espero no tener que utilizarlo nunca por tema batería pero nunca se sabe lo que si como ando con estos dispositivos usb y cámaras cuando hago videos o video logs esto me va a servir bastante espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal en la descripción del vídeo voy a dejar un link a más drop este drop sale una o dos veces cada tres meses más o menos así que pueden aprovechar de comprarlo y tener un seguro en su vehículo en caso de que se les muera la batería y además tener un battery pack para cargar sus dispositivos electrónicos